Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la respuesta a la invitación al café temático. Nosotros habíamos propuesto el tema de las competencias informacionales para este café temático porque hace parte del conjunto de trabajos que hicimos durante todo el mes con diferentes invitados, diferentes talleres sobre el dominio de las competencias informacionales y cómo el uso de tecnologías pues dinamizan esas competencias informacionales y vamos a mirar hoy un poco como desde estas discusiones que hemos ido teniendo, la semana pasada estuvo por aquí Alejandro Uribe, quien ha sido asesor de la biblioteca también y quien compartió con nosotros todo el proyecto de competencias informacionales del proyecto al fin. Invitamos esta semana a Rodrigo Carvajal que nos ha acompañado toda la semana con el tema de mapas conceptuales. A principio de mes tuvimos una videoconferencia sobre temas relacionados con competencias informacionales en la universidad. Entonces estamos tratando de recoger parte de todas las conclusiones que hemos ido sacando y en cada una de las mesas del café temático que tenemos hoy tenemos inquietudes que se han ido concentrando de acuerdo a lo que hemos ido sistematizando del asunto de las competencias informacionales. Entonces en cada mesa hemos ubicado una pregunta enfoque. Cada una de estas preguntas enfoque van a ser parte del tema con el cual vamos a iniciar inquietudes que ustedes tengan respecto al concepto de competencias informacionales. Cada uno de los temas que hay está relacionado con una pregunta. Nosotros quisiéramos que en este café que vamos a cambiar la dinámica de interacción que hemos tenido en los anteriores, podamos más de partir con la herramienta y estamos utilizando en cada una de las mesas la herramienta de mapas conceptuales para sistematizar las inquietudes que ustedes tengan para hacer respecto al tema de cada una de las mesas. También vamos a rotarnos en las mesas y no lo vamos a hacer en forma ordenada, sino que cada uno, después de que trabajemos unos 10 minutos en cada uno de los temas que hay propuestos en la mesa, cada uno se desplace a una mesa diferente y podamos ir acumulando en el mapa conceptual las inquietudes que ustedes van haciendo a cada una de las preguntas que tenemos. Luego al final, después de que hayamos pasado por cuatro mesas, vamos a hacer una moderación, vamos a visualizar el mapa general que hayamos creado y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones y ampliar la discusión sobre los temas y los conceptos que ustedes hayan hecho al desarrollo del tema de competencias informacionales. Entonces los invitamos, cada uno de los moderadores de la mesa les va a contar cuál es la pregunta, hay papel y lápiz para escribir en caso de que no lo quieran hacer directamente en el mapa conceptual y cada uno de los moderadores de la mesa tratará de ir recogiendo en el mapa conceptual las inquietudes que ustedes vayan haciendo en papel y lápiz. Rodrigo también va a hacer alguna introducción. Bueno, la introducción es, ¿quiénes de aquí no saben de mapas conceptuales? Eso sería algo. Bueno, ahí tiene gente que sabe, entonces está liberado. Lo importante acá es que la dinámica es bien sencilla, hay una palabra, una pregunta de enfoque por mesa y es resolver esa pregunta por un mapa conceptual. Si cuando ustedes van a la siguiente mesa hay conceptos que ustedes vieron en esta mesa, no hay problema, los pueden adicionar allí, básicamente. Y al final lo que hacemos es una comparación de los mapas, es una dinámica bien fácil. Yo creo que las preguntas, le hagan la pregunta por favor que en cada mesa, si no la entienden, levantan la mano. Si requieren claridad sobre las preguntas. ¿Qué competencia debo de acuerdos para que se haga los diferentes tipos de información? ¿Terminamos a tratar el tema de la expansión del libro, todavía hasta terminar la...? Sí, hasta terminar el mapa, hasta terminar toda la estructura del mapa, abordamos el tema ya entonces de la expansión. Recuerden, cuando se va a hacer un mapa conceptual, al inicio se pide que ustedes brinden de 10 a 15 conceptos. Ya serían 20, pero no sé si los del tiempo. De 10 a 15 conceptos. Y luego de que generen esos conceptos, ustedes generan una jerarquía y luego de la jerarquía generan los enlaces. Les hago un ejemplo práctico, en dos minuticos, ¿o no? Sí, yo lo quiero hacer para que estemos todos, como quien dice, en la misma página. Para que estemos hablando de lo mismo. Por eso pregunté que si sabían de mapas. ¿Cuánto es? Ya, gracias. Patáquete para abajo. Si, la mano mágica. Entonces acá, idear una buena pregunta de enfoque. Asumimos que Carlos hizo una buena pregunta de enfoque, ¿cierto? Asumimos que ahí está la pregunta de enfoque. Esa pregunta de enfoque lo que va a hacer es sugerirnos conceptos apropiados. ¿Qué conceptos apropiados? Información, tipos de información, competencias, etc. Luego se hace una lista de 15 a 25 conceptos. Yo en este caso, desde los cafés temáticos o work cafés como los trabajo, no digo de 15 a 25 porque nos tomaría mucho tiempo. Por grupo vamos a tener entre 15 y 17 minutos. Entonces pueden hacer una elaboración de 12 conceptos. Luego de esos 12 conceptos se ordenan del más general al más específico. Entonces vamos a ver cómo funciona eso en la vida real. Piensen que acá vamos a hacer un mapa conceptual sobre qué son las aves. Y al iniciar qué son las aves hacemos una lluvia de ideas. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza cuando se habla de aves? Entonces empezamos a decir aves, obviamente. Polar, plumas, huesos, huecos. Para huevos, dos alas. Dos alas. Están poniendo atención a ustedes. Dos alas. Y este concepto es particular porque son dos alas, no son más de dos alas. Es algo particular que las aves. Picos, etc, etc. Vamos acá en el paso donde yo hago la lista. Luego vamos a hacer la ordenación jerárquica de conceptos. Esa ordenación, como en todo, es basada en el conocimiento previo que tenga la persona sobre las aves. Esa es una ordenación, digamos, subjetiva. Que puede cambiar y va a cambiar con toda seguridad. Entonces, por ejemplo, acá puso los huesos huecos con plumas y las plumas las puso con las alas y volaba. Miren que por lo cual estos conceptos son cierto unido, pero metió el alimento ahí en medio de eso. Vamos a ver qué pasa. Después de que está esa relación jerárquica, esa agrupación o esa división, se seleccionan los más generales, aquellos conceptos que están ligados o son más pertinentes al concepto nodo, que en este caso era aves. Y empiezo a construir las relaciones entre conceptos. Observen, las relaciones entre conceptos son verbos. Son verbos que denotan acción. Actualmente aquí solamente tengo el verbo. No tengo ninguna otra palabra, pero pueden ser más de unas palabras acompañadas de un verbo. Alguien puede decir, comen. No, os lo digo, siempre comen. Bueno, es válido. Siempre comen alimentos. Observen que la flecha me está denotando la dirección de la relación. Y ese es un proceso. Yo sigo adicionando relaciones. ¿Quién es el proceso de adicionar relaciones? Se me ocurre otro concepto, entonces ¿qué hago? Lo adiciono. No es una lista estática. Adiciono otro concepto. Y voy al paso número 4, el siguiente, hasta que genero un mapa de este estilo. Mira, por ejemplo, el sistema digestivo rápido es necesario debido a metabolismo alto. Este es el ejemplo para decirles que no es una sola palabra, un solo verbo, el conector. Primero, ¿cómo sé yo que una proposición está bien escrita? ¿Qué tiene sentido? Cuando usted lee concepto, frase, enlace y concepto, y por sí sola tiene sentido. Usted no necesita más elementos para entenderla. Aves ponen huevos. Punto. Aves son endotermos. Ahora digo yo, endotermos significa animales de sangre caliente. Animales de sangre caliente producen calor. Si notan, cada criada, concepto, frase, enlace y concepto es única y por sí sola tiene sentido. Otra forma de validar que eso se cumple. Aves, algunas pueden volar. No todas pueden volar, ¿no? Algunas pueden volar. ¿Cuál es la idea? Aves, no todas pueden volar. Hay muchas formas de decir lo mismo. O solo unas. O la mayoría puede volar. Este, el desglose del mapa, me permite leer las proposiciones. Entonces, si yo puedo leer línea por línea y tiene sentido, estoy validando que la proposición está bien hecha. Alimento para energía. O alguien diría, bueno, el alimento produce energía. ¿Cierto? Sería como mejor. Las aves tienen dos patas, las aves tienen plumas, las aves ponen huevos, aves, algunas pueden volar, etcétera, etcétera. ¿Entendieron la dinámica? Entonces, cuando ustedes, después de los 15 minutos pasen a otro grupo, allí reelaboran el mapa con base en la nueva pregunta de POC. Carlos pregunta, ¿el Snap Recorder quedó en todos? No. No, solamente en todos. Ok. Entonces, ¿lo ponemos en donde más? ¿Listo? Bueno. Entonces, manos a la obra. ¿Listo? ¿Listo? Tengo pocos hilosos. ¿Listo? No, pues, hay que... No, pues, hay que... La pregunta. ¿Listo? ¿Listo, ¿ya? ¿Listo? 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 ¿Listo, ¿sí? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es la herramienta tecnológica que le va a permitir llegar a ese? ¿Qué tal si uno lo piensa así? Pues yendo muy adelante porque todavía no estamos viendo el tema del mapa, ¿cierto? Información, estos son los tipos, tiene tipos, bueno los tipos son, entonces digamos que pensamos como... Científica de comunicación social, de diversión, pero entonces además esto puede ser también como tipo video, audio, excepto, pero entonces a lo que vas a llegar es que los videos científicos se exceden a través de tel, por ejemplo. Los videos de dirección se exceden a través de tel, entonces mira que para ellos... ¿Por qué? ¿Por qué? Y por los tipos de información... ¿Unidad de extraídas? ¿Qué me señalaste? Sí, esas son mediaciones, estrategias. Cierto, la unidad, es una estrategia de almacenamiento. Cierto, la unidad, es una estrategia. 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 informacionales. Y hemos querido utilizar e implementar la estrategia de mapas conceptuales porque creemos, ponen en evidencia la fragmentación con la que hoy tenemos que participar en la construcción de la información. El mapa conceptual es realmente un campo de negociaciones. Y un campo de negociaciones no siempre visible, a veces se invisibiliza, a veces se oculta. Y esos lugares en donde se oculta o se invisibiliza deberían ser lugares en donde pudiésemos tener acceso a ellos. Entonces la idea con el café temático es recoger un poco de qué manera esos aportes que a veces son fáciles y a veces difíciles de negociar, a veces se construyen con facilidad los conceptos y sus conectores y a veces no, a veces nos atrancamos. Es decir, hoy el proceso de negociación no es en términos de diálogos armónicos. Los procesos de negociación con la información son de discusiones a veces en donde las soluciones tienen que ser encontradas después de y no a veces en la inmediatez. Subrayar, recoger información o escribirla hace parte de un diálogo de negociaciones. Por eso quisimos construirla desde el mapa conceptual, una estructura de café temático en donde pudiésemos fragmentar todo esto. Se necesitan competencias informacionales para poder de nuevo volver sobre toda esta información que hemos negociado. Esto es un poco lo que nos planteaba Alejandro en una de las conferencias de nosotros cómo reconocemos en dónde quedamos inscritos y cómo escribimos. Porque esa información es la que nos permite después acceder a otras informaciones. Cómo recuperamos información, porque no solamente somos consumidores pasivos de la información. Nosotros generamos repositorios, bases de datos, carpeta que se llama Otros. Construimos un poco de estrategias y nosotros cómo gestionamos el uso y el traspaso de esa información. es en parte el tema que nos atañe con el tema de competencias informacionales y cómo nosotros hoy podemos acceder a lugares que ya tienen diseñadas para nosotros estrategias para poderlo hacer. Es el caso, los proyectos de formación que viene adelantando la biblioteca, los proyectos de museo que viene adelantando el centro cultural, los proyectos que viene adelantando por ejemplo Medellín Digital con formar ciudadanos en línea. Es decir, hay unos proyectos grandes de formación que han cambiado esos modos de escritura, de acceso a la información y por eso la experiencia de este café temático bajo la plataforma de un mapa conceptual. Yo quisiera recoger algunas de las inquietudes que ustedes hayan tenido en esta experiencia de trabajo. La finalidad no era el mapa conceptual. El mapa conceptual era un medio para llegar a otra estrategia, pero sumergiéndonos en esa experiencia, que es un poco la experiencia que queremos contarles. Es la experiencia expandida del libro. Me gustaría que compartiéramos algunas de esas inquietudes ya y las socializáramos si alguien tiene alguna pregunta o inquietud respecto a la dinámica que implementamos hoy en el café temático. O sea, la experiencia del café temático bien, no hay ninguna inquietud, alguna pregunta. Me parece que tiene la secuencia baileada, puesto que la misa 1 es la forma como el perdón de medios nos hacía la información, acá las competencias que se deben desarrollar, acá no recuerdo bien la pregunta, pero es muy interesante, pues acá porque hubo una discusión muy buena desde varios puntos de vista. Y allá no tuve la oportunidad de estar, no hubo tiempo, pero me pareció excelente la dinámica, muy buena, porque se compartieron experiencias entre todos y se formaron precisamente en todos esos temas y competencias precisamente con lo que se hace y pues es tan interesante. A mí sinceramente me parece que más que el mismo tipo de preguntas, me parece que lo más relevante posiblemente es que de alguna manera experiencial, logramos tocar y tener sensaciones alrededor de lo que significa permearnos de información que está fluyendo de una manera y una dinámica que ya no impacta solamente lo local, sino también lo global. Entonces que el contexto de negociación es negociar inclusive con el sujeto no presente. De alguna manera eso sí me parece que lo logró la dinámica porque de alguna manera nosotros estábamos tratando de negociar la información legada y tratar de construir un discurso significativo y poderente para nosotros con algo que no hubiéramos dicho, sino que era información legada. Y a mí eso sí me parece que tiene un significado distinto y que logra ser comunicado en este tipo de dinámicas. Entonces pienso que ahí es mucho más importante que las mismas preguntas. Las preguntas pueden ser inclusive casuales con relación a generaciones estructurales, de infraestructura. A mí me parece que se tocó más el ser que el hacer. Pues eso lo noté en todas las mesas y eso es algo muy bueno, muy bonito. Que se tenga primero el ser y después el hacer. O sea, las dos son complementos, pero es primero el ser. Así lo percibimos. La pregunta tiene que ser provocativa. O sea, tiene que invitar a la discusión. La pregunta para mí es fundamental en la dinámica. Es decir, cuando es una mala pregunta, se tira a una mesa de trabajo. No, no, no. Yo estoy de acuerdo contigo. La pregunta que salga igual no permite que haya discusión. Sí, no, no. Es que yo no estoy hablando de... ¿Es que el legado que va a hacer? Yo no estoy hablando de si la pregunta... Yo no estoy hablando de que la pregunta era una excusa para dinamizar el proceso. Entonces, más que hablar si las preguntas fueron las que tenían que ser. Pienso que lo interesante de este proceso es ir más allá y ser capaz de observar una situación de aprendizaje que no necesariamente era la que ustedes tengan en mente. Y que me parece que es altamente relevante. Pero lo otro que también se evidencia es que cuando uno va pasando de una mesa a la otra, se da uno cuenta que realmente los contextos en donde cada uno nos estamos parando para darle a la mesa a la otra, son completamente diferentes. Entonces, el contexto, la misma cultura, digamos, de esa gestión de información que cada uno tiene como sus propiedades y sus particularidades. A veces no logra uno entenderlo. ¿Por qué dicen eso? ¿Si eso no es así? ¿O si no entiendo? ¿Es esto otro? Entonces, se ve como esa variedad de contextos diferentes desde el que uno se para. Y de alguna manera, yo pienso que es como también interesante, pero es un problema de atención también para uno mismo, la importancia de que los contextos de inicio sean muy claros. O sea, estamos parados aquí, vamos a tener acceso por esto, vamos a tener información como esto, y a partir de eso vamos a hacer un trabajo. Que en este caso era completamente abierto. Entonces, digamos, acceder. ¿Qué querrán decir con acceder? O sea, entonces, es la acción de ir y buscar, o es que la información está en todas partes, o es, o sea, ¿a qué se refieren a veces las mismas los mismos también? Porque eso hace que todo el mundo, los dos grupos de trabajo, presentan planteamientos diferentes. Me pareció que se cumplió mucho lo que se esperaba, pues, de acuerdo a lo que hablábamos al principio, ya, sobre todo en la segunda, pues, en la primera, obviamente, en la segunda, en la segunda, en la ronda, venían como, ah, sí, como lo hablábamos allá, eso también debería estar incluido acá, ¿sí? Era, pues, muy interesante, pues, como darles la opción de ver varias diferentes preguntas, primero, antes de llegar a la otra que les ayudaba a enriquecer los demás, en los aspectos. Yo creo que la limitación, los que no entendíamos todavía bien, la lógica de los mapas semánticos, y como las reglas básicas de, porque, exacto, porque entonces estamos entre ignorar las potencialidades que tienen, o verlo demasiado rígido, y digo, ¿por qué tengo que empezar por esto? Porque, de pronto, yo, listo, me pareció muy productivo, pero sin utilizar la limitación. Sí, de todas maneras, también se puede utilizar el papel, o trabajar sobre él. Exacto, pero ahí sí, ahí era el factor de negociar, para ver, el mejor de no saber. Hay bien la diferencia de formas de expresar el solo significado. Y, de hecho, hubo equipos en donde muchas cosas que no fueron escritas y nuevas. Sí, no se las llevo, por cierto, las vamos a ver. Sí. No se entienden la letra. No se entienden. No se entienden. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a poder hacer con todas? Porque deberíamos, de alguna manera, poder hacer un contraste, Carlos, entre ellos. Esa postura de las competencias internacionales que presentaron en las charlas anteriores, y lo que, de alguna manera, digamos, es un consenso bastante general, y lo que aquí, como decimos, el pueblo, nosotros, los que no estábamos, de pronto, muy focalizados a ver, ¿qué es lo que la gente piensa? O sea, ¿cómo vive uno esa competencia? ¿Cómo vive uno esa preocupación? ¿Cómo vive uno ese proceso de gestión, de producción? Porque ahí es donde está el gap que tenemos que cubrir. Entre esta realidad y la del accidente, del planteamiento que tenemos ya formado. Sí, pero a mí sí es, pues, yo insisto, yo insisto en que uno de los elementos que me parece más relevante de este ejercicio, que es precisamente la posibilidad de vivir en cambio de propia una situación destructiva, caótica. ¿Por qué? Porque es que los sistemas que no hay son sistemas complejos. Entonces, no hay inalidad, no hay contextualización, no hay unificación de criterios, no hay unificación de indicadores, no hay unificación de valoración. Entonces, el hecho de que estamos viviendo en un mar infinito de información, ¿cómo navegamos en ese mar infinito de información? ¿Cómo es que nos tiramos a ese mar y logramos extraer algo? Pero es que yo puedo contar el cuento y digo, pues sí, maravilloso, pero si lo vivimos... Es distinto. Es distinto porque de alguna manera es, venga, venga, se llegó aquí, se sentó aquí. Y ahí está esa información que es legada de un contexto que no tiene nada que ver con el suyo, que maneja códigos distintos, que maneja relaciones distintas, que maneja jerarquías distintas y que además es significativamente distinta por usted. Entonces, ¿cómo usted le construye ese significado y genera una negociación en su comunidad de impacto? Sí, ahora vamos a ver algo de lo que dices con la construcción del mapa. A veces las personas dicen, no, para mí fue más fácil ser el primero haciendo el mapa. Porque empecé de cero y yo puse lo que quiera. ¿Por qué? Porque cuando fui al segundo mapa tenía que... La limitación de trabajar sobre algo que alguien dijo, que yo no estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Eso se ha estado inmediatamente abierto. Lo negocio. Desde que ese proceso de negociación. Yo quisiera que alguien o algunas personas hablaran de esa experiencia. ¿Cómo se sintieron cuando llegaron a la última mapa y decían, ¿Por qué puso esto? No sé si les pasó. ¿Cómo fue ese proceso? Pues si les pareció mejor ser los primeros por un tema o otro. Cuando yo llegué a aquella mesa... Bueno, a ver si no me haces. ¿La de ella o la vez? No, ya tenía ni idea. Pues llegué a aquella mesa y sabía que estamos como en lo mismo, pero en algún aspecto pues totalmente distinto. Y yo más bien me paré a ver como que los otros iban interpretando lo que estaba pasando. Porque yo no entendía hasta que ya cuando alguien empezó a unir las ideas, fue que... Aunque no explicaron pues... Como que uno tiene que estar... Sí, ubicado desde el principio a ver cómo llegaron ahí. Esos tres minutos yo creo que eso puede haber quedado ahí todos los 17 minutos para explicarnos eso. ¿Cierto? Y luego... Pero eso fue un tipo de mapa. Porque ya en este juego había un mapa como más estructurado y la discusión ya fue distinta. Ya fue más de esa negociación de ideas porque el mapa era claro, era dónde poner las cosas. Bueno, entonces vamos a preguntar que todo... La ventana de acabar con mapas conceptuales de WorldCafé es que queda un registro, queda una evidencia de cómo fue la construcción de eso. Entonces vamos a ver el sitio, va a coger cualquiera. Si nos da tiempo vemos los cuadros. Sobre todo, es interesante la herramienta de mapas que normalmente no lo utilizamos y es un gráfico y es hacerse... Ponerle una grabación desde que uno empieza a hacer el mapa y él va a guardar los distintos momentos en que uno va rotando los conceptos y los cambian, cambian las situaciones y eso va viendo como la evolución. Bueno, pues claro, como una evolución de cambian, inclusive a veces de la idea que tenía inicial y al final viene que hace otra cosa. Entonces ahí se está viendo cómo fue la construcción del mapa. Aquí supongo que fueron los que primero llegaron a esa mesa y empezaron a recibir la lista de conceptos. ¿Qué competencias te voy a desarrollar para acabar con los diferentes? Lo más interesante viene cuando aparece el grupo número 2. O sea, ¿qué fue lo que hizo el grupo número 2? ¿Trabajó sobre eso o siguió brindando conceptos? Permítanme, esto no es una evaluación de lo que hicieron, simplemente ver la herramienta, qué posibilidades nos da a futuro y ver cuáles son las construcciones que se dan en ese momento. Aquí ya hay un proceso de creatización, de agrupación, se empezaron a hacer enlaces. Ya hicieron una agrupación en la parte inferior izquierda sobre fuentes de información. ¿Trabajó sobre el grupo número 2? Y lo digo por experiencia, no hace muchas frases de enlace en los otros grupos, tampoco. Porque es más fácil para mí conectar algo que yo construí, que alguien que ya estaba allí puesto. Porque a lo mejor dice, no sé cuál es la actuación, o no me queda claro. Veamos otro mapa. Y veamos cómo termina aquí primero. Con muchos interrogantes. Con muchos interrogantes. Entonces, es la conclusión, miren que estos mapas se empiezan a generar nodos aislados. Nodos aislados, todos ellos. Es una característica muy particular. Porque, aunque siempre había una persona que había estado en el grupo, siempre se hace muy difícil conectar lo mío por lo anterior. O sea, no es muy obvio en algunos casos. Especialmente por lo que decía María Rosario. Venimos de distintas profesiones, distintas actividades, distintas experiencias. Bueno, yo traté, digo traté porque no lo pude terminar, no hubo tiempo, de hacer un mapa general. Lo voy a mostrar, no acepto, no es nada bueno el mapa. Pero, si lo alcanzan a ver acá, es bien difícil. Es difícil porque tiene varias preguntas. Es difícil porque todavía necesitaría yo más tiempo para empezar a hacer análisis. Pero, si notas los colores. Al final, me cogí un estilo global de los demás. Lo más difícil fue que había palabras repetidas en las otras partes. Es como agrupar ese tipo de cosas. Es un trabajo que le va a quedar a Carlos y a Natalia. Hacer un solo mapa de la experiencia. Pero, lo que se espera es que este mapa recoja muchas de las experiencias de ustedes. Sobre todo, como era el que trabajaba con Tirado. Con Alejandro. Con Alejandro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué documento, qué material podríamos hacer como para leer de manera ya personal? Acerca del fundamento de los mapos. Sí, tanto Santiago como Alejandro nos han dado documentación sobre competencias informacionales. La biblioteca misma, cuando uno accede al espacio de la biblioteca, tiene documentación sobre competencias informacionales. Que nosotros vamos a remitir al correo. Eso.